La ley especifica que para que haya un acto discriminatorio tiene que haber una restricción en el ejercicio pleno de un derecho o el impedimento del ejercicio pleno de un derecho. Quizá no siempre hay una restricción en un ejercicio, pero comienza a formarse una práctica discriminatoria. No sé, por ejemplo, es muy común que si un chico va a bailar y no lo dejan entrar porque, por cualquier excusa, vos eso enseguida, rápidamente, lo ves como una práctica discriminatoria. Capaz, determinados insultos, determinados juegos, no lo tomás como una práctica discriminatoria y en realidad es el comienzo. Es decir, siempre el reproche legal es más acotado, está mucho más definida la conducta. Pero lo cierto es que detrás de toda práctica discriminatoria hay un prejuicio y hay una construcción de un estereotipo y en ese sentido la escuela, como cualquier otro dispositivo de nuestra sociedad, es un reproductor de ideologías y es un lugar donde se manifiestan mucho y se comienzan, sobre todo, a manifestar mucho este tipo de estereotipos. Y yo siempre insisto con el tema de la visibilización y la desnaturalización, porque el problema con muchas prácticas es que no se ven como discriminatorias o lo que es peor es tan naturalizadas. Entonces, lo tomás como algo que es natural. No sé, la mayor, si yo te preguntase ahora seguramente cuáles son los principales grupos víctimas de prácticas discriminadas, vulnerabilizados en su derecho, vos me dirías, no sé, migrantes, personas con discapacidad, afrodescendientes, si seguimos un poco más me dirías personas con diferente orientación sexual, y si seguimos un poco más me dirías algún otro, y quizá no me dirías género, por ejemplo. Y lo cierto es que las prácticas de género, por ejemplo, son de las más difundidas, las prácticas de discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, y muchas veces están naturalizadas, naturalizadas por las mismas mujeres. Con lo cual, ese tipo de situaciones es la que uno intenta trabajar sobre todo en ámbitos como es el aula, ¿no? Para poder verlas, para poder desnaturalizarlas, para poder trabajar en la desconstrucción de esos prejuicios o estereotipos. En general, pensemos que cualquier tipo de generalización es un prejuicio. Y en este sentido, bueno, eso es lo que uno intenta discutir con los docentes, ¿no? Cómo abordar estas situaciones. Por lo pronto, lo que no hay que hacer es dejar pasar una situación porque no se sabe qué hacer, digamos. Cuando ocurre algún hecho, alguna práctica discriminatoria, algún insulto, algún chiste discriminatorio en medio del aula, es imprescindible que el docente pare la clase, que discuta sobre eso que está pasando. Lo peor que uno puede hacer es hacer como que no escuchó y que la situación siga. En este sentido es muy importante el rol de los docentes, ¿no? Sobre todo, nosotros desde el INADI incluso lo venimos haciendo en lo que es la revisión de textos escolares, por viendo y trabajando con grupos editoriales también para ver cómo deconstruimos algunos estereotipos que los textos tienen. Uno está acostumbrado a ver, no sé, mamá en la cocina, papá en la oficina, por ejemplo. Cosa que, al margen de no ser real y de no representar la situación actual, de ser una mentira, construye, comienza la formación de un estereotipo en el cual estás asignando una determinada visión del mundo. Yo siempre digo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién o a qué se discrimina? Y vos me vas a decir, diga, lo que es diferente, ¿diferente a qué? Bueno, esa es la pregunta. En realidad uno tiende a discriminar todo lo que está por fuera de un modelo o paradigma de la normalidad que es una construcción social. Es una construcción social. Hoy en día el modelo o paradigma de la normalidad es el varón, joven, blanco, heterosexual, cristiano, sin discapacidad y con buen estado económico. Todo lo que esté por fuera de ahí es discriminado. Y en realidad lo que tenemos que ver es que ese modelo o paradigma es una mentira. Digamos, ninguno de nosotros entraríamos dentro de ese modelo de la normalidad. Y esto es lo que uno intenta deconstruir con los docentes. En este sentido, las nuevas tecnologías a veces son un arma como de doble filo, porque si bien sirven para difundir muchas de estas propuestas y de estas situaciones, por otro lado hay una ausencia de legislación y una... en realidad no sé si decir libertad de expresión, pero como una falta de control que hace que sea muy difícil ver y poder llamar la atención sobre muchas frases o páginas discriminatorias por eso es importante que en el aula, en el trabajo cotidiano con los chicos, donde todos estos temas surgen naturalmente, todos conocemos hoy que se puede chatear, ver una página de alguien que está en Sudáfrica, China o Argentina con total facilidad y obviamente nosotros en el Estado no tenemos injerencia ni podemos coartar la aparición de esas páginas, pero el hecho de poder llamar la atención o de poder discutir qué es lo que dice cada página también es una forma de ayudarnos a ver cómo se construyen estos prejuicios o estereotipos que terminan en prácticas discriminatorias y cualquier práctica discriminatoria es violenta. Gracias. 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 Gracias.